Hoy te voy a hablar de un caso de fracaso de management y de marca único al mundo. Concretamente te voy a hablar de cómo llevar una marca al máximo nivel, al tope, y ahí, cuando está ahí a tope y es el momento de poderla aprovechar, hundirla en menos de 72 horas. ¿Sabes cuál es esa marca? Se llama Selección Española Femenina de Fútbol. Y este vídeo te garantizo que está hecho con perspectiva de género, pero desde otro punto de vista, el género del marketing. Venga, vamos. Resulta que ayer estaba viendo Dazón y me salta este anuncio. Hay pasos que duran un segundo. Y otros que duran toda una vida. Hay pasos que escriben historias, que abren caminos, que inspiran a otras generaciones. Hay pasos en falso, que duelen, que lastiman, que te hacen perder la esperanza. Pero también hay otros pasos que acompañan, en las buenas y en las no tan buenas. Pasos que hacen ilusión, que se ponen la camiseta, que quedan para el recuerdo. Son pasos llenos de fuerza, fe, fuego, fallos, fouls, fair play, cintas, fantasía, flow, fútbol, fans, familia, futuro, finales, fiesta. Grandes pasos que ayudaron a escribir esta historia. Bienvenidos a la primera liga profesional de fútbol femenino. La de los fans. La de la fuerza. La del fair play. La de las futbolistas. La femenina. Lo vi y me dio una pena y me hizo reflexionar todo esto. Me hizo reflexionar porque pensé, este anuncio estaba ya hecho, dependientemente de lo que ocurriera con la selección española. Estaba todo listo. Estábamos preparados para que el fútbol femenino despegase en España. Y conjunción astral de desafortunados acontecimientos por distintas vías han hundido esta marca completamente. Yo me he preguntado, ¿quién va a ver ahora el fútbol femenino? ¿Para qué exponerme yo al fútbol femenino si al final me meto en una jauría de lobas que están mirando ahí? ¿Y lo primero que hago, no hago, de cómo me comporto para después señalarme? Ni iría a un partido aunque me invitaran, aunque me regalaran la entrada. Y como yo, pues muchas personas, muchos hombres, pero también mujeres, que podrían sentirse instrumentalizadas por lo que ha hecho el gobierno, por lo que han hecho las instituciones en estos últimos días. Y la credibilidad incluso de la futbolista misma es que se reúnen alrededor de una persona, cambian su relato, hablan de que han sido una agresión los del beso de Rubiales, pero a la vez tampoco denuncia. Realizan una serie de actos, escriben un comunicado, entran en huelga y uno dice, vaya patio, vaya con todo el permiso, pero que puede llegar a esa conclusión, vaya gallinero de cómo todo esto se monta donde haya mujeres. Y donde hay una liga de hombres, todo esto no sucede. Al final las personas son pragmáticas y quedan con esa idea, con esa imagen y dicen, uff, problema fuera. Problema fuera, ni partido, ni leches, ni abono, ni menos. Voy a ponerle interés a comprarme la colección oficial de cromos de Panini de la Liga F. Increíble, es que estaba todo preparado, estaba todo preparado para que esta marca despegara, de verdad. Y ahora me pregunto, ¿Panini querrá hacer la inversión de poner en marcha la colección de cromo? Si a lo mejor no se llega a vender, ¿se van a arriesgar a esto? Pues lo veremos, lo veremos. Y todo esto ha sido por tres elementos, básicamente. Primer elemento. Un hombre hace acto de presencia en el medio de una celebración de mujeres y la estropea con sus gestos totalmente condenables por el decoro y por, sobre todo, por el hecho de que está representando un cargo y está, bueno, abusando de ese cargo para realizar toda una serie de gestos que son totalmente inapropiados. Se sustituye con sus gestos como protagonista y le quita el protagonismo a las chicas. Segundo elemento. Los políticos. Los políticos y las instituciones instrumentalizan el caso y al final victimizan a la persona, victimizan a todo el colectivo, realizan toda una serie de presiones para que al final salga una serie de comunicados. Toda esa injerencia de los políticos al final nos deja un mal sabor de boca y nos hace pensar que todo este tipo de actos de acontecimientos pueden estar siendo instrumentalizados. A lo mejor puede haber personas que no se sienten alineadas con la ideología de esas personas que han realizado esas injerencias en los días pasados. Y a lo mejor digan, oye, pues, si ver el fútbol al final me identifica como una persona de un determinado partido, pues prefiero no verlo y pasar de ello. Por tanto, por un lado tenemos el caso de Rubiales, que se ha cargado él mismo desde la federación, desde sus gestos, el proyecto. Desde los políticos que han querido politizarlo y polarizarlo hacia un determinado color, una determinada marca política. Y tercero, por parte de las mismas futbolistas, de las mismas protagonistas que se han dejado manipular por todos esos intereses, cambiando sus versiones y demostrando que no son personas de fiar. Que primero se ríen y hacen chascarrillos de todas las cosas que suceden y después cambian su relato y empiezan a acusar, poner el dedo e incluso amenazan con una huelga. Son de fiar. Es fiable que yo me compro, como se dice, el abono de temporada para que luego sucedan ciertas cosas y me vea con que en determinado partido incluso no vaya a poderlos ver. Yo creo que también las futbolistas, las mismas protagonistas, han hecho para cargarse su propio negocio, con su forma de prestarse, entrar en el juego sucio de esos intereses políticos. Así que claro, se han juntado prácticamente tres causas en menos de 72 horas que han hecho que la selección española femenina de fútbol campeona del mundo podía ser la marca que iba a hacer despegar el fútbol femenino en España con un potencial increíble para el inicio de temporada, ahora mismo para vender todos los sabonos, para vender los cromos, para que la gente se interesase también incluso en los partidos, para ver dónde juega cada futbolista. Y todo esto en menos de 72 horas se ha esfumado. No conozco y no recuerdo ningún caso de una marca que haya llegado al máximo nivel de representación y prestigio y de excelencia que podía representar y con la misma desde tres puntos diferentes, los mismos interesados que son la federación a través del presidente, las mismas jugadoras que son la protagonista y los políticos y las instituciones que rodean ese negocio, ese circo, se han encargado en menos de 72 horas de tirarlo abajo completamente. Quiero preguntarte, ¿conoces tú algún caso de hundimiento de marca tan clamoroso, tan gratuito, justo en el momento en el que podía cosechar todos los resultados, todos los beneficios, todas las inversiones de años y años de esfuerzo? Si conoces algún caso, pues por favor, escríbemelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y crees que este análisis puede interesar y hacer reflexionar a alguien, pues entonces compártelo. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque todos los días salen vídeos o todas las semanas, dependiendo del momento del año. Así que te espero en el próximo. Un beso. Gracias.